¿Cambiamos? ¿Son dos? ¿Son tres? A los tres juntos Veamos si le hace efecto ¡Van a salir un chingo! Creo que no escucharon ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! ¡Deja de esconderte! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí estoy! No, no, tienes razón. ¡Nunca! Carne de mutaracha crujiente y deliciosa ¿Sabe qué? A la chingada la estrategia Percepción 2 superior, te ayuda a visitar algo raro Ok, es el que tiene... ¡Ay, Dios mío! Ok, vamos a ver ¡Ahí está! ¡Tómala! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma, toma! Una fumigación de mosquitos ¡Ay, Jesús! ¿Qué es eso? Eso se escuchó muy doloroso Miren, fragmentación... ¡Sí, por qué no! ¡Uh, uh, uh! ¡La pólvora, la pólvora! ¡Perfecto! ¡Claro, claro! ¡Comida de perro! ¡Uh, la gente busca mucho esto! Me lo llevo también Es muy... Es muy... Rifle de asalto ¡Oh, sí! Tengo que... Pierna se queda, se queda A ver, ¿qué perks aquí? Fragmento de llave tramperos Reproducir, transferir Reproducir ¡Ay, no me olvides! ¡Ay, no me olvides! ¡Ay, no me olvides! Veo algo de conmoción en Huntersville Tenías que ser tú, ¿eh? Sí Me imaginé que las bestias mutantes Habrían ido a por Walter y los tramperos Una pena A lo mejor no fue muy inteligente quedarse por allí Cuando descubrieron que la ciudad estaba fuera de control Con esos brutos grandes y estúpidos ¿Por qué no averiguas lo que les pasó a los despiadados? Seguro que se murieron de hambre cuando Margie desapareció ¡Qué panda de blandengues inútiles! Margie tenía su propia habitación en las pistas de esquí de Sunnytop Es su última ubicación conocida Mira a ver si dejó algo Ok Um Nota de Nina Nota de Nina Benchelle Leemos Puedo oírlos en la puerta Dando golpes e intentando entrar Se han llevado a mi padre Oh my gosh Han disparado a mi madre y ahora vienen por mí Westec Y los militares han convertido nuestra ciudad inocente en algo horrible No sé qué han puesto en el aire o el agua Pero todo el mundo ha enfermado Todos están cambiando Es demasiado tarde para mí Me estoy convirtiendo en Fiona Escapad Escapad mientras podáis Nina Benchelle Atentamente Nina Benchelle ¡Jejeje! 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 Todavía escribieron Nina Benchelle como así ¡Jejeje! 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 Ok chavos Ya estamos cerca de la parada de los Skiers Eso vamos a Continuar Oh 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 Son calcinados Oh, como la última vez La gente ya no se... Colono Oiga tú Oiga tú Oiga tú ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No No, casi nada mala Calcinada mala Ups Fue extra Ok, ahm Vamos por acá ¡Dejan las armas! Vamos a pelear ¡Yo! No No Solo Casi todas son súper chicas Ah, me... Ok, ahm Cierre de atención Misiones De estas sí necesito Sólo que la mayoría de las sobrevivientes son mujeres Las más peligrosas Ey, no Pero qué tal por aquí Qué tal por acá Ocha, chinga, dónde está la puerta Otra puerta Tanca de nada Ah Vamos a tener que entrar Ah, ah Aquí Ah Oh Wakumba Wakumba La reina del lugar Ay, jajos de pinche Hello ¿Alguien mandó a hablarle al Dr. King? No Ay, que... Toma, Toma Se lo regreso, pues Ay, jajos de pinche No Ay, cachetadas, no 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 en el rostro No es su trabajo Soy, eh... Estrella de cine De televisión Telecovelas Hago la rosa No, hago el clavel de... De María Cálmate 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 Chica calcinada Guerrera Ay, yo también No manches, es una legión de chicas calcinadas guerreras Son como... Madres solteras Oh Ven para acá tú, Junior Ok, sí, sí me dieron Sí me bajaron la sangre Porque quise usar la... Ay, no más Pero ya... Debe ser por abajo Porque no vi la entrada Debe ser por... Ah, Wilson Ah, Wilson Ah, Wewitchy No, no, no Cómo pudiste... Fallar Ay, no Sorry Comenzaste O fui yo Esto... Uy, cuántas cosas tienes aquí Lanzagranadas Oh, debo traer lanzagranadas Su fusil Me lo llevo, me lo llevo Ah... Y ya está Muchas gracias Thank you very much Thank you very much Ah... Ah... Aquí está Veamos Producir Soy Margie McClintock De Los Despiadados McClintock Vaya chiste Nos engañamos pensando que a nuestras víctimas les aterraría un nombre así Pero ahora, todos están igual de desesperados que nosotros Cuando cada enfrentamiento es a vida o muerte La gente se arriesga y lucha Tenemos que matar, asesinar a gente inocente Pues yo no A mí me da igual en lo que se haya convertido este mundo No me voy a hundir con él Todo eso de los saqueadores es lamentable Inhumano Voy a destruir el maldito fragmento de llave Esos cabrones no se merecen los tesoros hasta que recuperen el sentido común Y abandonen este juego macabro al que están jugando Si eso llega a ocurrir Vincent sabrá que hacer A lo mejor a él le va mejor que a mí Yo me voy Encontraré Algo de droga Y me iré En paz Sin dolor No se acabó No se acabó Oye, 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 oye ¡Destruyeron la pinche llamé! Hasta pronto, hasta pronto Dios mío Ha pasado demasiado tiempo Oh Era una woman lover Que dejó a su corazón Venga, vamos otra vez para abajo Oh, ustedes Ellos Vosotros, ustedes, ellos No No Ops Ven, ven, que la fuerza te acompañe Descansa en paz Pequeña, ah Pequeña, 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 pequeña calcinada A ver, aquí hay una llave Ah, llave de la habitación de las pistas de esquí de Zuni Top Me la llevo a todos modos No sé dónde sea eso Vara de medir Lata de aluminio Vamos a ver Vamos a regresar al Es para aquí Es para abajo Hola, genomo de jardín azul ¿Qué haces con esta barra? ¿Por qué? ¿Por qué tienen un arma? A ti te voy a llevar Hola, mimos de jengibre Mimos de jengibre Y... Oh, oh, oh Ah, un chingo de latas Ah, creo que aquí no es Creo que era allá abajo Allá abajito donde estaba Uh, descansa en paz Quien sea que te haya cortado la cabeza Ah, es una jengibre Ok, ya basta de chatarra Vamos a la misión, vamos a la misión Vamos a la misión ¿Pero abajo? Ups Oh, claro que sí Uh, de plasma Perfecto Ok, vamos a ver Ah... ¿Sabes qué? Vamos a ver Que se desintegue el primero Y ahorita lo tenemos Uh... Plano, brazaletes, hidráulicos... ¡Perfecto! Granadas... Imagino que... Imagino que... Imagino que me tengo que llevar todo... No, no... ¡Tantas cosas que hay por aquí! Veamos... ¿Ya se fue esa madre? Uh... 556... Ah... Esto... Ok, vamos a ver... Vamos a ver... Lee el terminal de Vincent... Bandeja de entrada... Enviados... Notas importantes... Vamos a ver... Bandeja de entrada... La bandeja de entrada... Contraseña del administrador... Otras bandas... Confidencial... Palacio... Desaparición... Desaparecido... Margie... Ah... Terminal de Vincent... Esta es la terminal de Vincent... Enviados... Error... Datos... Notas importantes... Error... Datos... Uh... Bandeja de entrada... Vamos a leer primero... Contraseña del administrador... Margie se ha estado comportando de forma algo extraña... Así que tengo que contarte esto antes de que cometa alguna estupidez... Ya sabes que tenemos la copia de seguridad... Del fragmento de llave almacenada... En el palacio... En la máquina para copiar o los cintas... ¿No? Bueno... Escuche a Margie... Contarle al bibliotecario que cambiase la contraseña de administrador... De administrador... Para que ninguno de nosotros supiera cuál es... Te ha mentido Vincent... Así que... Fisgone un poco... Y vi el lugar donde él... Tan, chan, chan... Donde el bibliotecario tiene la nueva contraseña... Lo vi colocar un trozo de papel en un compartimiento oculto... Dentro de la cómoda de su dormitorio... Que no averigüe que lo sabes o volverá a cambiarla... Ok... Consigue la contraseña del administrador... Lo demás... Vale más... No me interesa su historia ni sus sentimientos... Así que vamos a... Necesito esa pinche llave... O contraseña... Porque... 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 Este... Lo importante es... Ayudar a Ross... No porque quiera... Sino porque... Ella tiene información para ayudarme a encontrar a la... Ah... Ah... Ala... 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 ¿No es por aquí? No... No es por aquí... Oh... Ya valió Madrid! A encontrar a la supervisora... Su pinche mauser... Vamonos de aquí... Vamonos de aquí... A otro pinche baño... un papel de baño con permiso con permiso con permiso que necesito un chingo papel de baño que luego me ando zurrando a radaway eso de hacer por radiación como que no ok listo vamos hasta encontrarlas donde es eso ok ya estamos aquí listo estamos en la entrada vamos a ver si no me equivoco hay no es que hace para sacar la contraseña porque es otro hotel no otro motel hello master master maestro vamos a entrar qué hermoso wow wow está aquí cerca siento la fuerza vamos a ver debe ser oh oh no 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 la tuya la tuya será ay Dios mío no rata asquerosa los patas no a ella me infectó con su asquerosidad no es radiactiva me ensucio que desagradable hoy ¡Suscríbete! de torpe ok me supone que está es para acá ajá no 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 chica calcinada cálmate no me cortas no otra chica calcinada no ay 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 jazú no a la chica la mosca ay me dio me dieron nos dimos vamos a comer algo vamos a comer un poquito de esto que nos recuperemos un poco de agua está vomitando que chingados piche cruda un poquito más rico sabritones que ricos chicharrones eso me llevo esto porque lo necesito tengo un arma de esa macarrones con queso no creo que eras gracias gracias ok no es aquí es aquí a leer tracen de enigma en que enigma será este nos llevamos listo nos llevó esto ok vámonos ya ahora hay que estar 38 pies de distancia según mi indicador vámonos de aquí no tampoco es por aquí vamos a ver de distancia ¡Gracias! ¡Gracias!